Y esta es la triste y sacrificada historia de Rodrigo Aliendro De no jugar en las inferiores, repartir pizzas y empanadas para poder vivir A jugar en la cuarta categoría del fútbol argentino Triunfar en Chacarita, Atlético Tucumán y Colón A rechazar a Boca Independiente Por llegar a River, el club en el que sería ovacionado por todo el Monumental Buen día para todos, mi nombre es Joaco y sentite más que bienvenido a esta nueva historia La de Rodrigo Aliendro Sin dudas creo que es la historia que más me estuvieron pidiendo en la caja de comentarios Y como ya sabés que esta es una comunidad de todos Y tus deseos son órdenes Vamos a repasar todo lo que fue la historia del Peti Que la verdad tiene una ex sacrificada historia Queda corto ya que pasó realmente de todo Va a dejar muchas enseñanzas A mi me enseñó una banda y seguramente a vos algo te deja Gracias por todo tu aguante en este nuevo ciclo de las crónicas de Joaco Y vamos a meternos ahora en esta tremenda historia de hoy Y esta es la historia de Rodrigo Germán Aliendro El jugador que dio su primer fuerte respiro un miércoles 16 de febrero de 1991 En la localidad de Merlo La ciudad ubicada a 42 kilómetros de la capital de Buenos Aires Rodrigo desde chico entendió lo que era el sacrificio Al ver todo el esfuerzo que hacía su familia para poder alimentarlo Enseñándole desde sus primeros pasos Que por las cosas que uno ama había que sacrificarse Unos valores que se sumaron a la par de la pasión por el fútbol El deporte que le daba motivos para despertarse Y practicar gambetas en las canchas de tierra y barro Que después lucía en el barrio En donde por ser el más chico de todos Fue apodado como el Petty Y de a poco iría destacando de una manera tal Que a sus 8 años Los llevaron a sumarse a un proyecto en Merlo Traído por la fundación de Marcelo Gallardo El ídolo de River Que había armado este proyecto Para potenciar el talento de los chicos con menos recursos Haciendo más visible el talento de Petty Que por esto tendría su chance en las infantiles de River Jugando de delantero con una gambeta parecida a la de Ortega Pero en su puesto Ya había otros chicos con un talento parecido Y que encima tenían mejores condiciones físicas Por lo que el millonario le aconsejó que se vaya a otro club En el que sea más importante El primer rechazo en su carrera que activó las células de la resiliencia Sabía que su sueño estaba en otro lado Y con menos de 12 años Por unos conocidos trasladó su pasión a Argentino Juniors Su sueño empezaba a crecer Aunque por la distancia hasta su casa Le costaban largos viajes Que le llevaban hasta 4 horas en total Y a pesar de que Rodrigo se sentía capaz por su talento Para los entrenadores no estaba para ser titular Usándolo poco y nada a lo largo de los años Y aunque la mayoría de las veces ni lo citaban a los partidos Él no bajaba los brazos Inferiores no jugué casi nunca Siempre fui suplente La mayoría de las veces no me citaban Yo la verdad que siempre iba, 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 iba Y no me cansaba La verdad que obvio que llegaba el viernes O llegaba el sábado Y daban la lista y no estaba mi nombre Y obvio me tenía que tomar 3 colectivos Iba triste hasta mi casa Y llegaba a mi casa y le decía a mi vieja No, no me citaron Pero sin embargo mi mamá decía Bueno, no pasa nada el fin de semana que viene Y así Yo jamás inferiores jugué Y con todo este panorama Lamentablemente a pesar de su esfuerzo En la secta de inferiores el bicho Le diría duramente que no contaban más con él Ya que no lo consideraban lo suficientemente bueno Para estar en el plantel Por lo que a sus 17 años Se quedaría libre Estaba la incertidumbre en su cabeza Dejar el fútbol y trabajar O seguir intentándolo Su corazón le dijo Que vaya por la segunda Y se probaría en distintos clubes del ascenso Encontrando un lugar en Chacarita El histórico club de la segunda categoría Que le abrió las puertas a un desafío Que le costaba también 35 kilómetros diarios Otra vez casi dos horas de viaje de ida Y dos horas de vuelta hasta su casa Más de tres colectivos Para poder entrenarse en las inferiores En donde empezó a tener un poco más de lugar Jugando más de extremo Ya no tanto como delantero por el medio Rodrigo no quería tirar la toalla Y aunque ya era más titular Aún no lo subían a la primera Tenía compañeros de 18 años Que ya habían debutado Y él con 20 Seguía esperando Tenía solo un año más Para lograr un contrato profesional Si no Iba a ser echado de nuevo Pero su calma no se rompería Y seguiría metiéndole con todo su espíritu Para ganarse la consideración de un club Que tras pelearla le daría 6 meses antes de su cumpleaños El contrato para asegurarle su estadía en Chacarita Que recién a sus 21 Le daría su tan sacrificado y esperado debut Un 14 de marzo del 2012 En mi provincia de Salta Que hospedó el partido Por Copa Argentina entre su Chacarita Y un firme San Lorenzo Que con una actuación destacada de Migliore Los eliminarían por penales Tras un empate 1 a 1 Rodrigo de un partido aceptable Considerando las diferencias Contra un grande como el ciclón Pensaba que con esto empezaba Por fin a sus 21 años La remontada en su carrera Pero lamentablemente Sufriría otro revés Porque Chacarita no lo volvería a poner Y encima Por no tener un buen presente Descendería a la tercera categoría Los dirigentes tenían que bajar Los gastos de salarios Y el nuevo cuerpo técnico Le diría a Petty Que por su inexperiencia en la categoría Y su edad más avanzada Que el resto de juveniles No iba a ser tenido en cuenta Por lo que tuvo que salir nuevamente A probarse en distintos clubes De una categoría ya inferior Encontrando un nuevo hogar A préstamo en Ituzaingó El equipo que recién estaba ascendiendo A la cuarta categoría del fútbol argentino Como positivo Tenía la confianza de la titularidad Y la distancia de solo 6 kilómetros Con su casa Pero como malo Estaba el tema del salario Ya que un jugador de la primera C No recibe buenos sueldos Viviendo un fútbol Semi profesional Por lo que para sobrevivir Y no pasar hambre Tuvo que salir a buscar Un trabajo de medio tiempo Encontrando uno de delivery De una pizzería de la zona Que entendió su situación Y decidió ayudarlo Una etapa complicada En la que tenía que entrenar a la mañana A la siesta Ayudaba a su papá con su trabajo Y algunas changas Y a la tarde noche Se la pasaba entregando pizzas y empanadas Con su bicicleta De acá para allá Hasta la medianoche Para poder así Llegar a fin de mes El sacrificio era muy grande Había veces Que estaba cansado del entrenamiento Pero igual Tenía que pedalear Para poder comer No había lujos Ni casi tiempos libres Pero su sueño por el fútbol Era más importante Nadie le quitaba la ilusión Por una revancha en Chacarita Por lo que más inspirado que nunca Sacaría su mejor rendimiento Con Ituzangó En donde a pesar de no poder ganar la pelea Por no descender Bajando a la quinta categoría Jugaría 32 partidos En donde ya como enganche Y no como extremo Daría 5 asistencias Y marcaría 3 goles Uno de ellos Este golazo de Rabona En un claro ejemplo De lo que podía ser Con confianza Y una felicidad Que le aportaba Ituzangó Que terminó dándole la vidriera Tan necesaria Para que en 2014 Regrese a Chacarita Teniendo más lugar Para ayudar a que el club Salga campeón Gane el ascenso Y vuelva a la segunda categoría En donde mucho más maduro Con 24 años Sería una pieza vital Para el entrenador Jugando los 38 partidos En donde como enganche Y hasta doble 5 Aportó 9 goles Para ayudar ahora Que Chacarita No descienda Y se mantenga en la B Siendo encima Uno de los goleadores del equipo Todo el ascenso Se empezó a hacer eco De este jugador Que confesaba que su sueño Era ahora jugar En la primera división En unas declaraciones Que despertaban la ilusión De Atlético Tucumán El campeón de la segunda categoría Que lograba volver A la ansiada primera Tras 5 años intentándolo Puso sus ojos sobre Aliendro Viéndolo como una apuesta importante Para el desafío de la Superliga Dándole la enorme propuesta De ficharlo Para jugar en la primera Un sueño para Aliendro Que de pasar A moverse en bici En enero del 2016 Aceptaría la oferta Dejando su provincia De Buenos Aires Para mudarse a Tucumán Dejándole casi 600 mil dólares A Chacarita Por la venta Del 50% de su pase Y un sueldo Por el que ya no tenía Que andar buscando Otros trabajos Aunque este salto enorme No empezaría de la mejor manera Ya que por su perfil bajo No hizo el ruido mediático Entre los hinchas Y tampoco era la opción Principal del DT Que quería llevarlo De a poco En su adaptación A esta nueva categoría Que en paralelo Le estaba sentando Muy bien al DECA Que por su primer gran torneo Lograba clasificar A las fases previas De la Copa Libertadores En donde tras el emotivo Partido en Ecuador Ganándole de visitante 1 a 0 a Nacional Con las camisetas de Argentina Por unos problemas Con los bolsos Aliendro empezó a ganarse El cariño del pueblo de Cano Por su gol a Junior De Barranquilla Que sería clave para remontar Y dar vuelta el resultado Ayudando en un 3 a 2 global Que serviría para que el DECA Juegue la fase de grupos Por primera vez En sus 114 años de historia La figura de Rodrigo Crecía y crecía Y tendría su primera ovación Cuando marcó su primer doblete Contra Independiente de Avellaneda Para ganarles en un partidazo 4 a 2 Pero este 2017 También sería histórico Por Copa Argentina En donde con un altísimo rendimiento De Aliendro Y su amigo El Pulga Rodríguez Con gol de Rodrigo Le ganarían 2 a 1 Independiente en cuartos Siendo al Rojo Al que más le convirtió En primera Después vencerían Por penales a Rosario Central En semis Y en la final Jugarían un notable partido Ante el River de Gallardo Que terminaría ganándoles 2 a 1 Dándole la medalla de plata A un Aliendro Que era considerado Ya un ídolo en silencio Por hablar Solo en la cancha Sin vender humo O exagerar Dejando todo en cada pelota Sin dudas Ya era uno de los más queridos De un Atlético Tucumán Que por su gran campaña Empezaría a perder Varias figuras Y a tener problemas Dirigenciales Que provocaron Que entren Irregulares momentos Pero a Aliendro En simultáneo Le llegaría una nueva propuesta Porque con 28 años Apareció Colón Ofreciéndole mudarse A Santa Fe Con un mejor sueldo Y la promesa Que también iba a ser titular Junto a su amigo El Pulga Atlético Que recibió ofertas De otros clubes Como Independiente Talleres o Estudiantes Lo terminaría vendiendo Al Zavalero en junio Del 2019 Por 1.100.000 dólares Más el pase De Gustavo Toledo Dándole a Colón Un jugador Que sería indispensable Por su jerarquía Entrega y sacrificio En la cancha Para la histórica Campaña de la Sudamericana 2019 En la que lamentablemente Se perdería por una lesión La final Que quedaría Para Independiente Del Valle La impotencia Recorría sus penas Total soñaba con este torneo Pero el destino No sería tan cruel Porque en 2021 Tendría revancha De la mano de Domínguez El técnico que potenció Aún más sus cualidades Dándole más herramientas Para que el juego Fluya bajo sus pies E inteligencia Siendo vital Para que Colón Brille en la Copa de la Liga En donde saldrían Primeros en la fase De grupos Por delante de estudiantes River, Racing y San Lorenzo Eliminando en cuartos A Talleres En semis a Independiente Y en la final A Racing En donde con el primer gol De Rodrigo El Zavalero Haría historia Y golearía 3 a 0 Ganando así El primer título En su historia Como institución Y también Este Era el primer título En primera división Para Aliendro Que podría festejar Este sueño Con su familia Y su hijo Todo el fútbol argentino Estaba hablando De este Colón Y sobre todo De Aliendro La piedra angular Del proyecto Que empezó a tener El interés de los medios Y hasta de figuras Como el padre de Gallardo Que sería viral Por sus saludos Pero Rodri Perfil bajo Siguió festejando callado Intentando pelear Por la próxima Libertadores Aunque al igual Que le pasó con Atlético El Zavalero Entraría en un irregular Presente Producto de las bajas Y de la salida Del DT Domínguez Por lo que Colón Perdería su mejor juego Hundiendo a Aliendro Que a pesar De sus buenas jugadas Y goles importantes Como este a River A sus 31 años Sería foco Pero por el próximo Mercado de pases Ya que al terminar Su contrato Iba a quedar libre Y por todo lo que Venía demostrando Era seductor Para la mayoría De los clubes Colón Intentaba renovarle Por su condición Ya de ídolo Y los hinchas Hacían campañas Para que siga Pero en el medio Vélez lo llamaba Fragantino de Brasil Lo sondeaba Y en Francia Se informaba Que el San Etienne Lo había anotado En su lista Para darle Su primera experiencia Europea Pero parecía Que su corazón Finalmente iba a terminar Latiendo en Avellaneda Por Eduardo Domínguez Su ex DT Que ahora en Independiente Se reunió Y lo sedujo Para que pase al rojo Estaba todo encaminado Pero apareció Un problema económico Ya que Independiente Sin mucha plata Dependía de un grupo inversor Con sede en Nueva York Que se iba a hacer cargo De su sueldo Que prometió Una plata Que nunca llegaría Y el pase por esto Se terminaría cayendo Encaminando las cosas Sorpresivamente Para Boca Ya que el representante De Aliendro Tenía cercanía Con un Riquelme Que enamorado De su talento Se ilusionó Con llevarlo Para su equipo Desde comienzos Del 2022 Que lo venía preparando Y parecía Que estaba todo cerrado Para acordar su fichaje Sin embargo En las últimas horas Aparecería Marcelo Gallardo El DT Que se enteraría Que su mediocampista Enzo Fernández Iba a ser vendido Al Benfica Y tenía que buscar Rápidamente Un reemplazo Para pelear Por la Libertadores No había tiempo De pruebas Y el muñeco Quería un experimentado Y vio la oportunidad De Aliendro Como ideal Por su manera dinámica De ocupar puestos En la mitad De la cancha Su gambeta Inteligencia Llegada al gol Y sobre todo Sus valores Como persona Rodrigo Ante esta llamada Optaría por rechazar Todo lo que venía Hablando con Boca Y elegir Correr Pero por el camino De River Que en una oportunidad A costo cero Lo terminaría fichando Un 27 de junio Del 2022 Para muchos La edad de 32 años Significa El comienzo Del fin De una carrera Pero para Aliendro Era solo el arranque De algo mucho más grande Todo su sacrificio Desde chico Estaba teniendo un sentido Alguien Que la peleó siempre Valoró como nunca Esta oportunidad De jugar En uno de los equipos Más grandes del continente Con un técnico Como Gallardo Que admiraba Desde que era jugador Las vueltas de la vida Hicieron que hace 8 años Tenga que pedalear Para entregar pizzas Ahora Con todas las seguridades Y una familia cómoda Estaba jugando En uno de los clubes Que miraba desde chico Pero con tantos flashes No había tiempo Para relajarse Y rápidamente Aliendro puso todo de sí Para intentar adaptarse Al ritmo de este River Que tenía a los 3 días De su llegada Su partido por octavos Ante Vélez Gallardo confiando En sus condiciones Lo ponía en la segunda parte Pero solo jugaría 27 minutos Ya que por este codazo Sufriría una conmoción Y tendría que ser reemplazado Estando una semana Como baja Regresaba para la vuelta Pero River No podría remontar El 1 a 0 Sufrido en la ida Y quedaría eliminado Lo peor sería Que en el próximo partido Aliendro Sería expulsado Por un supuesto pisotón Que defendía Que no era Y la verdad No estaba haciendo Un buen arranque Para el motor Que encima en septiembre Volvería a sufrir Pero ahora anteboca En donde la mala suerte Tocaría otra vez su puerta En esta jugada En la que Varela Le chocaría con su rodilla A la cara Dándole una fractura Maxilofacial Rodrigo todo mareado Quería seguir jugando Pero por su duro estado Se lo llevaron en camilla Directo al hospital Otro golpe de la vida Por lo que se iba a perder Los partidos Hasta que termine el año Lo peor sería Que Gallardo El técnico que lo convenció Se iba de River Y en su lugar Entraba Demichelis Que no lo tenía En sus principales esquemas Por la falta de ritmo Con la que volvió A la pretemporada Por estar parado Tras su fractura Pero Aliendro No conocía la palabra Rendirse en su diccionario Y entrenaría Hasta en doble turno Para demostrarle a Demichelis Que quería ser titular Dejándolo todo Ante los ojos De un técnico Que en medio de algunos Irregulares funcionamientos Decidiría darle la chance Como doble 5 Junto a Enzo Pérez Encontrando con Aliendro El equilibrio que necesitaba Para recuperar la pelota Y salir jugando Logrando con él Arrasar por el torneo local Dándole otra vez La confianza que quería Para soltar su mejor juego Con el paso de los partidos Ya no estaba importando Tanto si estaba o no Enzo Pérez El Peti solo Se hacía cargo De todo el mediocampo Aportando mucha recuperación Y presión Pases claves Pero también una fina gambeta Con la cual encontraba Más espacios Para destrabar partidos Siendo para los medios E hinchas Uno de los más destacados Del fútbol argentino Lamentando a otros fanáticos Si hubieran soñado Verlo en la selección argentina Con este nivel Y así como le pasó En Ituzaingó Chacarita Atlético Y Colón El esfuerzo Y corazón de Rodrigo Estaba conquistando ahora El corazón De todo el pueblo millonario Que por todo el sacrificio Y talento derrochado Se ganaría en junio del 2023 Su primera merecida ovación De las más de 86.000 Almas del Monumental Un inmenso momento Un inmenso momento Que llenaba de lágrimas A su familia Y seres queridos Que conocían Como le costó Pelearla desde abajo Provocando Esta emoción En Aliendro La emoción De que todo el estadio Monumental Grite tu nombre Algo inesperado Pero bueno La verdad Que muy agradecido Y muy feliz Por el cariño De la gente Ese un sueño Y que bueno Trato de disfrutarlo Y de dar el máximo Día a día Igual En su mejor momento No se olvidaría De Ituzangó Mostrando Que a pesar de estar En el centro del fútbol Tiene bien presente Donde empezó Tengo recuerdos Hermosos De mi época En Ituzangó Siempre muy agradecido Por la oportunidad Que me dio en ese momento Y la verdad Que tengo recuerdos De felicidad Sin dudas Un jugador Que no le tuvo nada fácil La vida quiso Que le toque hacer Un esfuerzo más grande Que el de muchos Y él Estuvo firme ahí Para no rendirse Aguantando cada golpe Ninguneada Despido y rechazo Un guerrero Que en silencio Con ese semblante Que lo caracteriza Resistió A cada aluvión Para pelear callado Con trabajo Y muchísimo esfuerzo Sacando adelante Su carrera Que podría haberse hundido En decenas de momentos Pero su sueño Por disfrutar Del amor por el fútbol Lo sacó adelante Para dejar su huella En todos los clubes En los que estuvo Teniendo ahora El desafío Escribir las páginas Más gloriosas de River Soñando Con conquistar Una copa libertadores Hoy ya es figura En el club El tiempo dirá Si se lo va a recordar Como ídolo A este motor Que promete Mucho más fútbol De sus pies Y hasta dónde llegará Pase lo que pase Creo yo Que su historia Va a quedar en el recuerdo De toda esta comunidad Por su valentía De no bajar los brazos Y enseñarnos a todos El poder del esfuerzo Y el sacrificio Por las cosas Que uno más ama Y con esta historia Terminada ¿Vos qué pensás De la historia De Rodrigo Aliendro? ¿Qué fue lo que más Te gustó de todo Lo que vivimos? ¿Hasta dónde Pensás que va a llegar? ¿Qué es lo que más Te gusta de su fútbol? ¿Qué te enseñó su historia? Y también Metidos en el debate Riverplatense ¿Vos crees Que se merecería Una chance A sus 32 años En la selección argentina? Decime tu opinión En la caja de comentarios Así debatimos un rato No te olvides de decirme Tampoco De qué jugador O de qué club Te gustaría que hagamos La próxima historia Así seguimos activando Esta sección Que a mí me encanta Porque siempre deja Enseñanzas mucho más grandes De lo que se ven en la cancha Y como sabemos Estamos en un nuevo proceso Bueno seguramente ahora En las próximas horas Me corte un poco el pelo La verdad tengo muy largo Es un quilombo Pero bueno Estoy cambiando Bueno no solo mi canal Sino también un poco mi vida Seguramente te estaré contando En los próximos videos Pero hasta ahora Quería que disfrutemos De esta tremenda historia Espero que te haya gustado Te estaremos viendo En los próximos videos Con mucho más fútbol Gracias por todo Que tengas un lindo día Y nos vemos Hasta la próxima Nos vemos Y chau